Buenas tardes, aquí estamos, destazando un cocodrilo Estamos haciendo unos vistecitos Estamos en el área de trabajo, todavía no salimos, bueno ya salimos, pero ahorita nos vamos a comer estos vistecitos Ya las brasitas, están queriendo Estamos en el área de trabajo, estamos aquí en el municipio de Aquila Allá andan otros albañiles trabajando, aquí es donde andamos trabajando La máquina todavía anda, queriendo darle, pero aquí en lo que nos vamos a enfocar Es en este cocodrilo que nos vamos a comer ahorita Una pierna también de venado También vamos a aventar una piernita de venado, ¿dónde está la piernita? Ya está tasajeada Ya está tasajeada Oh, es el moldecito, ese amarillo Ya está, así le vamos a hacer entonces Puro Aquila Puro Aquila a través del tiempo Puro Aquila Atilán de Milaflores No, como que ya le sabes esa Como que ya le tienes técnica Es una cola de guan Sii No, de que que se digan Ya los que va a poner pro abajo O sea, le echamos a la cita este el más crecido es el venado verdad y el rojito el rojito vamos a ver a qué sabe el cocodrilo pero yo tampoco pero ahorita lo vamos a probar si no está bueno echamos esa gallina la gallina se le está ganando bueno pues ahorita ya que esté más doradita les sigo les sigo con el vídeo porque no si se va a hacer bueno pues mira nomás que chulada así quedó el cocodrilo aquí estamos echando tacos por este lado tenemos hay las caguamas que no falten tenemos la salsita tenemos un jitomatito picado con cebollita y qué más le vamos a hacer ya si algunas personas no les gusta el cocodrilo pues mis respetos y cada quien está buenísimo pero está buenísimo una chulada igual los invito a que se suscriban a mi canal aquí a través del tiempo en youtube también para que pues sigan la página de mi amigo chepón está sobre josé cuevas oficial para que escuchen los mejores vídeos de aquí de la de aquí la michoacán un saludo para todos y hasta la próxima